Ok, dada la ecuación, me dan esta ecuación, entonces el valor de la pendiente corresponde a A. Para averiguar la pendiente usamos esta formulita, menos X sobre Y. Guardamos 10 en X, guardamos menos 2 en Y y eso me va a dar 5. Entonces la opción correcta sería la opción B.